Maestro, estábamos viendo también en este evento ya hay muchísimos países, antes era muy marcado México, Estados Unidos, Brasil, ahora ya todo mundo entra. ¿Usted cree que se deba a esto que nos está comentando de la transparencia? ¿Cree que esto te haya influido de manera importante en el hecho de que ya vemos a muchísimos más países, no nada más aquí en la región sino en un mundial ya los medalleros son completamente variados? Claro, claro, yo creo que la transparencia hace que como los mejores y los los que tienen más de talento pueden ganar, la gente hay más países que piensa que con el taekwondo podemos sacar medallas, también hay hay programas del comité nacional olímpico o del ministerio de deporte que dice a veces es muy difícil de sacar una medalla en algunos deportes porque costa mucho dinero pero el taekwondo ha visto último río cinco medallas de áfrica, un de oro, una de plata, tres de bronce, cinco de eso es primera vez que entonces la gente se dice wow y Côte d'Ivoire y Côte d'Ivoire ellos sin salir del país es no fue a Corea no fue no 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 fue a Estados Unidos no el programa la preparación en su país en su país entonces con la con el trabajo con la gana de competir y si tú sigue la regla que dice que tú tienes que pelear ha visto si sé el medallero de oro último segundo no ni una segunda como 10% de una segunda hasta el final ha ganado al de Inglaterra porque pelear 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 entonces yo creo que más en más pero pero se necesita algunos más experiencia de competición y eso es lo que falta en patú no puede ser que un continente sólo tiene tres g1 que que entonces normalmente normalmente 20 g1 que los que los chicos puede pelear aquí a yo en este g1 hecho error no lo va a hacer el otro y así así y así cuando viene la calificación este error ya hecha entonces yo voy yo puedo sacar un ticket yo creo que hay mucho más países que con este experiencia oportunidad de pelear un poco más pueden sacar 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 tiquete aquí y hay país que claro como dice usted brasil méxico viajen de todo el mundo porque porque entonces ganan por 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 la experiencia pero el talento en patú es increíble increíble a qué cree que se debe a que haya tan pocos g1 en aquí en américa no sé no sé parece que parece que organizar un g1 bastante bastante fácil no entonces hay que y quién sabe que no no sé pero hay eso es algo que un g1 es fácil tú tú paga lo que tú tienes que pagar y después hay un técnico de que viene la gente viene sacan puntos entonces normalmente normalmente bastante fácil que organizar entonces yo pienso que que los presidentes yo hablando con los precios que los coches me me dice philip porque porque hay 20 20 g1 en europa dice pregúntale a tu presidente porque tú de presidente no organiza más entonces yo pienso que eso hay una cosa que que para tú tiene que tener mucho más g1 aquí en el continente no puede ser tres imposible muy maestro muy interesante esta práctica que estamos teniendo un placer un placer si quiera agregar algo decirle algo al público de más de cuando los micrófonos son todos no no un gran una gran gracias al presidente de wilmar de costa rica porque él ha hecho un curso de educador un curso de level 1 un curso de level 2 la calificación y el open en un solo país yo creo que nunca ni corea ni china no lo puede hacer y ambiente muy bien entonces muchas gracias y gracias a más tecondo de apoyar el tecondo muchas gracias a usted el maestro está en su casa y esperamos poder platicar con usted más pronto muchas gracias muchas gracias 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 gracias